¡Ey! ¡Qué pasión! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Naked 2 Y vamos a continuar, estamos en el episodio... No sé en qué episodio estamos, estamos dentro del juego En el capítulo 6-3, a la segunda bala vencida De nuevo vamos a entrar en la ciudad oculta de los Goblins Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Eh... Hola, ¿qué tal? ¿Te podría reventar? Sí, te podría reventar Vale, pues es experiencia gratis, realmente Así que lo reventamos Eh, ¿otra vez vamos a tener que reventar Goblins aquí, tío? La verdad es que esto de repetir... Ya, ya me loco, pero a mí no me termina de convencer Creo que ahora estamos viniendo por un camino diferente, eh También consigo Creo que ahora estamos siguiendo un camino diferente Eh... A ver, tío, es que ahora mismo soy tan grande que es complicado realmente esquivar No, si ya yo no soy un experto esquivando, ahora que estamos así, pues... Se complica un poco más, no, incluso Medimos ahora mismo 5 metros 57, vale, me dejo algo por aquí, no lo sé, es probable Es probable, confío en que no Confío en que no, pero lo más probable es que me esté dejando algo De hecho, en los últimos capítulos me estoy dejando bastantes cosillas ocultas, eh Cosa que no ha dado propósito, ni mucho menos A ver, aquí tenemos esta palanca Vale, eh... ¿Esto qué? Pues esto es para subir por aquí Los cañones ahora, tío, en serio Pues que destruyan eso, ya ves tú Vale, más... Piedra solar, más palancas Más ascensores Muy bien Vale, más ascensores Y más... Y más espérate porque no llego Más espérate porque no llego Vale, hay que darle a la palanca e ir a toda hostia Cosa que da tiempo de hacer si no me entretengo Vale, efectivamente, da tiempo de hacer si no me entretengo Y ahora vamos a venir por aquí Porque yo sí me he fijado en que había un hueco aquí No, confiaba en que fuese un cofre de tesoro, tío, no un cofre de experiencia A ver, tampoco nos vamos a quejar Hola, ¿qué pasa, cracks? Venga tú, déjate de flechitas, anda Déjate de flechitas y mete un poco a la mierda Aquí no hay, no hay nada Por aquí tampoco Continuamos Vale, el vapor ¿El vapor puede llegar a afectar a una de casi 6 metros? ¿Ese pequeño vapor puede llegar a afectar? Yo creo que no, pero... Es probable que sí llegas a afectar, eh A ver, tú, déjate ya de espatitas y de mierdas Y vosotros vos A ver qué estáis haciendo A ver qué estáis haciendo, que os vais fuertísima Venga Estoy perdiendo el escudo, cosa que no me hace gracia Porque en cualquier momento puedo dejar de ser grande y claro Perder el escudo quizá no es lo mejor No, de hecho no es lo mejor A ver, ¿es por aquí? No, no es por aquí, es otro cofre de experiencia Qué bien, qué suerte Vale, sigamos por aquí entonces Están allí todos esperando, eh Están todos esperando, tío A ver, mantener pulsado el círculo, que sí, que sí Que sé que tengo que mantener pulsado el círculo, pero es que madre mía Me están calentando bastante A ver, vamos a tirar estos a las torres, que están pesados Voy a golpear a esta gente Otra aquí en la torre Y ahora me ocuparé del de las espadas ¿Desde aquí ahora no llego? Pues... pues qué bien Vale, no me tengo que ocupar del de la espada, porque parece que ha caído Parece que ha caído, pero esos dos siguen allí tirando flechitas, eh Y esos dos siguen allí tirando flechitas y no me hace mucha gracia ¿Por dónde hay que ir? Vale, por aquí, destruyendo eso Me parece bien, eh, me parece bien Me parece correcto que haya que destruir eso Hola, hola, ¿podéis dejar de tirar flechitas y de acertarlas todas? Es que molesta un poco, ¿sabes? Me molesta un poco que tengan esa precisión 6 metros, 84, casi 7 metros tenemos ya Me parece muy bien Me parece muy bien No, no, no puedo casi golpear a ese Quizás le tengo que tirar patadas, tío, en vez de puñetazos Porque ya los puñetazos es que se quedan Se quedan, eh, muy, muy altos Todo fuera, supongo que podré abrir esto Supongo bien, vale, vamos Sí, sí Sí, sí Sí, te las voy a pagar O al menos vamos a intentar que te las pague Todos fuera Todos fuera, vamos a destruir todo esto Mira, hay dos goblins aquí Ya no lo sabéis Nada oculto, nada oculto O al menos no a priori Mira, ahí sí veo oculto Ahí sí he visto un hueco La pregunta es cómo subir hasta ahí Vale, si yo dejo las reliquias aquí y bajo Me puedo polar por aquí Y aquí tenemos, efectivamente, un cofre del tesoro Bien, un cofre del tesoro Que me va a dar una reliquia de agua marina Derruí Derruí las dos, pues nada, vamos a pillar una Y tenemos cinco de veinte Vale, pues, pues bien Pues bien Vamos a continuar por aquí A ver, rápidamente Subimos y saltamos Vale, aquí hay que bajar otra vez Para subir por aquí y no olvidarla Y aquí, ¿a dónde tengo que ir? Vale, aquí Y otra vez Con el lag pequeño A pasar por este Caminito de aquí Subimos Desde aquí puedo llegar yo hasta aquí Y aquí supongo que tendremos que hacer esto rápido Vale, bien Sin mucho problema ¿Y ahora qué? Y ahora estamos aquí Tiene esto pinta de batalla aquí Super épica Pues sí, tenía toda la pinta Salen los robots estos de la guerra antigua ¿Estos son titanes? No sé si son titanes o qué No, no creo que sean titanes No creo que los titanes serán mucho más grandes Eh, vale, titanes no son pero me están calentando, eh Titanes no son pero me están calentando Vale, andanada de puñetazos ahí ha estado bastante bien Vale, ojo cuidado Ojo cuidado Vale, a ver, a ver Vale, golpeamos una vez Vale, golpeamos dos El problema es ese, tío Que mientras golpeamos a uno Pues no podemos golpear al resto, evidentemente No podemos golpear al resto, no Mientras golpeo a uno Me quedo un tiempo ahí, pillado Que es un tiempo que aprovecha el otro robot Para golpear, ¿no? Es por eso que es tan complicado el difícil, ¿no? Porque, veis, yo hago el golpe Y me quedo vulnerable durante unos segundos Y durante el tiempo ese que estoy vulnerable Pues me pueden atacar, tío Es el principal problema que veo en el... En el juego Que igual se podría solucionar de otra forma, eh, pero... Quizás se podría solucionar atacando más seguro Haciendo ataques más... Más simples, quizá Eh, no lo sé, no lo sé Bueno, pillamos más reliquias 7 metros 15 Por aquí no hay nada, tío No parece, no parece que haya nada Habrá que seguir, pues A ver, aquí, las cajas No Pues nada Hola, ¿qué pasa? Adiós Podemos golpear a los de aquí Aquí también hay enemigos Todos fuera En serio, no le he dado, tío Vale, estamos aquí que no paramos de meter patadas Hasta que ha llegado el de la espadita Que el de la espadita está poco roto, ¿sabes? El de la espadita es un enemigo que está poco roto A ver, ¿dónde vais aquí los goblins y los robots uniéndolos? Vale, todos fuera, ¿no? Eh, parece que sí Ahí hemos pillado reliquias Y ahora vamos a ver lo que Por ahí arriba no es Será por aquí Hemos destruido eso, haciéndolo grande dentro Mola Mola, no lo voy a negar Y aquí hay un cofre, ¿verdad? Un cofre Un cofre Y hay... Hay piedra solar Que también la vamos a pillar, por supuesto Bueno, aquí también hay A ver, vamos a hacer así Para pillar toda la que haya por la zona Y ojo porque me está esperando esto, ¿o qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ojo! Ojo Ojo que tenemos Aquí el... El supernack de la hostia Super movimiento ¿Vale? Tenemos que meterle un gas de choque No paramos de meterle un gas de choque Vale, hemos metido las que hemos podido Eh, no le he dado Vale Aguantamos, aguantamos ¿Solo queda este? Sí, solo queda este Pues nada, que... A ver si se le quita el escudo Oye, crack ¿Se le quita el escudo o qué? Ahí, ahí, ahí Vale, fuera Solo le he quedado un golpe No hay nada por aquí, no hay nada por aquí Nada oculto No Tesoros hay dos Y me he saltado primero Así que, vale, no hay más tesoros No, no hay más tesoros porque me he saltado primero Y el segundo lo he cogido, eh Vale Seguimos por aquí Y ojo porque aquí tenemos... Aquí hay cosa importante, eh Aquí se va a liar Questa decir que es que la tensión es la misma Esa es la misma Fuente que te digo que te indigas No hay más que la tensión es la misma Que tú, por ejemplo, y aunque tú ya me despedida Oh, no hay más tesoros, una cosa importante No hay más tesoros que me despedida No hay otra vez Vale, capítulo 6, 4 Líneas de batalla, vale Líneas de batalla Ya hemos visto quién era ese Que era Gundahar, que bueno, Gundahar A ver, me sonaba la cara, me sonaba la cara Estaba claro que iba a ser alguien que habíamos visto ya en el juego En la primera entrega Y efectivamente Gundahar es uno de Bueno, es uno de los jefes Digamos, es Es uno de los que Estaba liando, digamos, en el primer juego Vale, a ver A ver, vamos a quitar del medio Al de la espadita, y se nos quedan ahora los dos robots Que madre mía, cómo me ha dado Pues no sé cómo me ha dado, pero me ha dado A ver, vamos a pasar completamente de los cañones Los cañones que se están disparando casi contra sí mismos Vale, golpeamos Y tú vas fuerísima, te vas fuerísima Sí Vale Me encantaría reventar a esos que hay ahí arriba Ah, he reventado al goblin Pero los cañones siguen disparando Me parece maravilloso Vale, han muerto todos, ¿no? Eso parece Mira estos dos Bueno, estos tres Que Raider viene por ahí también Mira estos tres, tío A ver Me han visto Pero, ¿qué pasa? Que tengo que conseguir que no me vean o algo Ah, vale Que se va Ah, mira Es interesante esto Es como de sigilo esto, ¿eh? Es un poco de sigilo aquí Cuidado que viene ese Joder, tío Vamos a ver si pasando por aquí puedo Vale Cuidado con ese que está mirando Vale, ahora es un momento Hostia, mola esto, ¿eh? Mola esto, tío Está bastante bien Bueno, los hemos colado Y aquí recupero a los líquidos Ya ves Tanques Lo que nos faltaba Tanques ¿A dónde disparas? No, no solo te dispara Pero me ha calentado, ¿eh? Oye, oye, oye Aguanta bastante el tanque, ¿eh? Aguanta más el tanque que los robots Cosa que no sé hasta qué punto puede tener sentido Vale Tanque contra tanque Tanque contra tanque cae Me parece perfecto A mí me parece perfecto ¿Más tanques? No, no parece que haya más tanques ¿Y para qué puedo usar este? No, para nada, realmente No, no me sirve de nada Puedo mover esto Puedo mover esto entero 8 metros 41, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Estamos finos ahora Y esto Hola, ¿qué haces, Mark? ¿Tengo que tirar de aquí para moverlo? No se puede mover Oye, tío ¿No se puede mover hacia aquí atrás? Parece que no Tiene que haber algo Que sí se puede mover Eh, ¿por qué esto? No se puede mover hacia atrás Se mete un puñetazo tampoco ¿No? No termino de entender Por qué esto no se puede mover hacia allí Igual puedo subir aquí arriba Y transformarme Vale, pero es que con esto No solucionó realmente nada Ahora sí me deja moverlo Porque antes no me dejaba moverlo Y ahora sí Claro, es que lo más normal Era colocarlo aquí Que por cierto Voy a mirar Porque igual hay que Se puede colocar en otro lado Que no, que no me muestre el consejo Que ya sé cómo es Pero igual se puede colocar Aquí atrás Y nos sirve para conseguir un cofre o algo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que no me muestres consejo Que ya sé cómo es Bueno, el juego insiste El juego insiste Pero no le voy a dar el gusto De que me enseñe cómo es Porque Quiero que aquí se puede poner Esto está preparado Para que se ponga aquí Y aquí algo podremos hacer ¿No podemos hacer nada aquí? ¿En serio? Daba por hecho que se iba a poder subir Por ahí con el lag pequeña Pero no Ni me he cambiado la cámara Ni parece que se puede subir Pues nada Pero si no se puede subir Puedes poner al otro lado Para el otro lado Vale Aquí ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el camino principal? ¿Es este o es el otro? Porque ahí me da la sensación De que se puede abrir la puerta De hecho antes se ha salido Como un cuadrado Como si esa puerta Se pudiese abrir Vale Ahora seguramente Sí se puede abrir esa puerta Por ahí la palanca Por aquí un cofre Vale Por aquí un cofre Y un bicho de oro Vale Un bicho de oro Que nos va a dar una Hostia Nos da bastante experiencia El bicho ese Vale Tenemos ahora Pataga con giro O pataga con puñetazo Vamos a poner la pataga con puñetazo El bicho ese Que nos va a dar Una medalla ¿Vale? De las misiones Siempre los bichos dorados Estos siempre te dan esas Siempre te dan eso Vale Eso abierto Vamos por aquí Vamos Nak Dale caña Dale caña Nak Vamos a tope Están ahí esperando Algo por aquí Por la derecha No A priori no A priori no hay nada Así que nada Venimos aquí Reventamos esto Y ya está Vale ¿Y ahora cómo subimos? Vale Ahora hay que traer Ahora hay que traer eso Vale Por eso Por eso estaba el camino en este ¿Vale? Como que se podía Traer esto por ahí Porque hay que llevarlo Hasta la zona En la que acabamos de estar Vale Bien De momento Bien Por cierto Aquí estoy viendo Bastante piedra solar Ahora Haré un golpe con el cuerpo Para llevármela toda Es bastante cómodo eso Es bastante cómodo Porque lo pillas todo El tirón No tienes que estar Rompiéndolas Una a una Subimos Y seguimos Y seguimos reventando Goblins Hola ¿Qué pasa? ¿Alguien más por aquí? Yo estoy golpeando aquí Por si aparece alguno más Ya veo que no Otra vez tanques Tío Tú déjate de espaditas Anda Déjate de espaditas ¿Le puedo devolver ¿Le puedo devolver Los cañones? Ojo Vale Si reviento uno Puedo tirárselo Al otro Ojo Déjame pillarlo En serio Tío Me ha dado con la última Balita O con el último cañón O lo que sea Tío Vale Fuera el tanque Fuera el tanque Que lo voy a tirar allí Por ejemplo ¿Qué blau? ¿Bobling? Diría que sí Por aquí no hay nada Vamos Para allá Aquí hay un hueco Ahí hay un hueco Vale Podemos pillar esta ahora Vamos a pillarla Vamos a llevarlo Primero allá atrás Y después supongo Que habrá que llevarlo allí Para llegar a esta Esta esa zona Hay que llevarlo aquí Para subir Y seguramente Coger un cofre del tesoro Seguramente A ver Sube Seguramente vamos a encontrar Un cofre del tesoro ahí Y veremos Si es una reliquia De agua marina Que nos quedan Bien pocas Nos quedan muy poquitas Es un cofre Efectivamente Dame una reliquia De agua marina ¿No? ¿Por qué no? Tío Parte del detector De secretos Yo lo siento mucho Pero el detector De secretos Está a cero Y la reliquia Si ahora mismo La cogemos Nos quedamos Solamente a cinco De poder tener Al NAC De agua marina Así que vamos a pillarlo Y tendremos Al NAC De agua marina Oye Tardo o temprano O sea no lo sea Cinco Vale Tardo o temprano Lo vamos a tener Eso sí No sé hasta qué punto Yo puedo usar Al NAC Este Dentro de esta partida Ya iniciada No lo sé Igual tendría que empezar Una nueva partida Para poder usar Ese NAC No estoy seguro Pero bueno Estamos pillando Las reliquias de agua marina Y ya está En cuanto las tengamos todas Pues veremos que Veremos si lo podemos utilizar En esta partida O no Pero vamos Yo creo recordar Que no se podía Yo creo recordar Que para utilizar Un NAC especial Tenías que empezar Una partida Con ese NAC especial Igual en ese NAC Todos cambian Porque han cambiado Bastantes cosillas A mejor Del primer NAC Vale Reventamos todo eso ¿Y qué? Y allí nos están esperando Allí está esperando Rotary No ha funcionado eso Seguimos Cañones Vale Me está tirando Las bombas Vaya Vale Ojo el tanque A ver A ver A ver A ver A ver el tanque A ver el tanque Vale Fuera Si yo cojo el tanque ¿Se lo puedo tirar a aquel? Pregunto eh Pregunto y no lo veo Una locura No No se lo puede tirar No se lo puede tirar Porque si no saldría Para tirar Saldría El objetivo Y no sale Pues nada Pues si no se le puede tirar Pues habrá que seguir Acercándose a él Hola ¿Qué pasa goblins? Si si Vosotros Vosotros Los que sois tan pesados Morid ahora todos Mira Tú te vas fuerísima Y tú también Por aquí hay algo más No No aparece Pues subamos Subamos Hola ¿Qué pasa? Hombre a ver Midiendo 10 metros Como mido ahora mismo Quizá estos Por mucha armadura que lleven Deberían caer de un golpe Llámame loco ¿Vale? Llámame loco Pero yo creo que Deberían caer de un golpe Ojo Eh Si Sea quien sea Sea quien sea O lo hacía ojo Vale voy a hacer esto aquí A ver si hubiese piedras Pero no aparece No aparece por aquí algo Atrás No Seguimos Ojo eh No hay música ahora mismo No hay música Vale Primer jefe, es el primer jefe Sin duda del juego Joder, que esas bombas se abren Me he matado Ah, que no me había matado, pensaba que me había matado Y yo ya había dejado de jugar incluso Prácticamente me he matado con golpe Eh, pues me parece muy bien Uff, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a ver ¿Cómo esquivo eso? Supongo que eso lo tendría que esquivar El que a mí he tirado La columna esa que me he tirado a media altura Supongo que la podría esquivar Haciéndome pequeña Supongo Tío, he ido a golpear yo Y no he podido No puedo agarrarlo No puedo agarrarlo O siendo pequeño no puedo agarrarlo No sé Eh, muy lento NAC Sí, muy lento NAC Me está dando una paliza tremenda, eh Me está dando una paliza tremenda Es así Tío, no he sido capaz de golpear Ni una sola vez Vale, ahora parece que he golpeado Ojo que me encierra aquí un poco Vale, 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 vale Retrocede Retrocede y menos mal que retrocede No puedo agarrarlo, tío No puedo agarrarlo Voy a dejar de intentarlo Porque es que no se puede En serio me ha dado, tío Me he convertido en NAC pequeño Para que no me diese esa columna Y sí, me ha dado Igualmente Tío Vale, ya hemos golpeado Con la patada esta Eso de golpear los dos al mismo tiempo No tiene mucho sentido, la verdad Venga, eso, eso Retrocede, retrocede Tío Vale, yo por lo menos me recupero Tarda Tío ¿Me he golpeado? Creo que le he golpeado Pero claro, es que la cosa es que tiene Una vida que flipas Y a mí de dos golpes me revienta Esa es la cosa, ¿no? Me he tomado esta mierda, ¿eh? Y ahora retrocede, tío Cuando La iba a golpear, seguro Me la comí Vale, vamos a intentar recuperar la salud ¿Vale? Y ahora ¿Veis? Ese que digo Que lo tiro así en horizontal ¿Cómo lo esquivo? Ese está claro que lo esquivo Yendo al lado Pero el que me tira en horizontal Me tengo que convertir en pequeño, ¿sabes? Si no, no hay forma Tío, es que estoy todo el rato esquivando el ataque Y cuando me acerco a él para golpear Pues me golpea el primero Golpea el más rápido que yo ¿Veis? Es que estoy todo el rato esquivando Y cuando me acerco para golpear Me estoy calentando Me estoy calentando con este combate Es que no puedo esquivar hacia él Vale, 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 vale Ahí lo hemos calentado un poco, ¿eh? ¿Veis? Ese como lo esquivo, tío ¿Cómo esquivo ese? No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo A no ser que me haga pequeño Vale Tío Estamos a la misma distancia Empiezo a golpear yo un poco antes Porque es que si no me ataca él antes Y yo no llego Y él me da A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Bueno, estamos haciendo retroceder un poco Por lo menos Había visto ahí piedra solar De hecho, sí, sí Había piedra solar ahí Pero no turde a este Turde a todos los enemigos Menos a este Uf Me he librado por poco, ¿eh? Me he librado por poco ahí de morir No puedo esquivar eso, tío Y si me la juego al nack pequeño Me la puedo jugar Claro que me la puedo jugar Pero es que si me da Estando con el nack pequeño Pues entonces es cuando pierdo ¿Sabes? Lo que veo más factible Es la patada con salto En este momento En este momento Es lo que veo más factible, tío Golpear todo el rato Con la patada con salto Bueno, golpearnos los dos Quiero decir, ¿sabes? Que me golpee él Y golpear yo también A ver Vale, hemos golpeado Nos movemos de sitio Pero no, creo que el combate No se haya acabado aquí Ni mucho menos Ni muchísimo menos Vale, yo voy a ir reventando A esa gente primero Vale, pero ya por lo menos Entiendo que ahí me hacen un guardador Vale, voy a reventar a esta gente A los goblins de aquí Y ahora vamos a esperar Nos tira esto Nos tira dos seguidas No llego, tío Bueno, 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 bueno Todo lo que me he tirado ahí En un momento Vale Sí, sí Sigue tirando por allá Sigue tirando por allá Vale Hay que reventar a esta gente Venga, sí, sí, sí Fuera Vale A ver ¿Cuántas tira ahora? Estaba tirando antes dos Tira dos Vale, vale, vale He conseguido subir He conseguido subir aquí Solo me he dejado golpear una vez Tengo que reventar los cañones Ojo Vale Cañones fuera A ver, yo puedo devolver ¿Yo puedo devolverle esto? No, no puedo devolverlo No puedo devolverlo Como mucho puedo bloquearlo Eso sí que puedo Vale Golpeamos otra vez Esta mitad de vida, eh Yo supongo que me harán un guardadudo Haber llegado hasta aquí Vamos, espero Venga, tira para abajo, anda Tira para abajo Sí, sí, sí Lánzame, lánzame Pero eso no me hace daño Venga, venga, venga Ahora te estoy calentando, eh Ahora te estoy calentando Hemos pasado a la primera fase Y en cuanto hemos pasado a la primera fase Hemos empezado a calentarlo Venga, 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 venga Venga Ahí lo hemos calentado, eh Ahí lo hemos calentado bastante Ahí te hemos calentado bastante, crack Está un toque, está un toque Está un toque Estás Estás purísima Ojo que no me he dado cuenta de eso No me he dado cuenta de eso Uf Uf Ahí está Grande nak Grande nak Lo más difícil era la primera fase En cuanto hemos pasado a esa primera fase El resto ya veis que ha sido bastante más sencillo Lo hemos hecho a la primera Pero la primera fase era lo más Lo más complicado Pues sí Hay que volver a ir a Por el mundo No me voy a bajar No me voy a bajar Y me voy a bajar Hombre que no cambia nada Gracias. 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 otro, supongo que lo investigan los dos bueno, pues por aquí lo vamos a dejar el campo de batalla enterrado ubicación, la excavación lo veremos en el siguiente episodio porque este lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, que rex adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad